Bueno, mira, antes que nada, ¿verdad? Darle las gracias a Dios por esta oportunidad. Creo que es una bendición más, ¿verdad? El Creador. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos nueve semanas, ¿verdad? De acá al 10 de septiembre. Es un plan de trabajo muy pesado que vamos a hacer, ¿verdad? Con Román. Vamos a tener un total de 120 rounds de guanteo. Entre uno de los sparrings tenemos a Romel Caballero, ¿verdad? Se encuentra acá en Nicaragua, en unas competencias. Y, posterior a su regreso a Los Ángeles, pues, se estará integrando, ¿verdad? Al campamento para trabajar con Román. ¿Las sedes donde van a estar entrenando? Se habla que Big Bear, se habla que el Wild Card Gym. ¿Son las sedes propicias para enfrentar y lograr el cuarto título? Así es, ¿me entiendes? Tanto los dos gimnasios, pues, prestan las condiciones, ¿verdad? Son grandes gimnasios, han entrenado grandes campeones en ambos. Y, pues, sentirnos agradecidos, ¿verdad? Con toda la gente que nos está apoyando. Con el pueblo de Nicaragua, así como con la comunidad nicaragüense que se encuentra en Los Ángeles, están agradecidos con ellos. Y espero, y tengo la confianza de que Dios nos va a bendecir el día 10 de diciembre y Román se va a agenciar, ¿verdad? Ese cuarto título que está muy ansioso el pueblo de Nicaragua y él, ¿verdad? Y su familia. ¿Solo Román va a estar de sparring o va a conseguir más sparring? No, estamos tratando de conseguir ya sea un puertorriqueño o, si no, un panameño, ¿me entiendes? Porque Carlos Cuadra, pues, es un boxeador que se mueve bastante, trabaja muy bien en ring. Es un boxeador que te trabaja mucho en reversa. Y yo considero de que con Román, pues, no va a venir a chocar, ¿me entiendes? Él sabe de que Román es peligroso, ¿verdad? Que le pesa la mano y que es un boxeador muy vivo. Pues, pues, entonces jamás, pues, si no se paró a enfrentarse con el Nicaragua Concepción y con este muchacho poquito, menos que lo haga con Román, ya. Su estrategia va a ser boxeador, pues, y se ve que su entrenador, como lo ve este Fernández, el que está trabajando con él, conoce muy bien a Román y jamás, pues, van a venir a chocar con Román. ¿Es el tiempo suficiente? Son ocho semanas, nueve, para que Román se prepare. ¿Es el campamento más largo que va a tener afuera también de Nicaragua? Sí, tenemos el tiempo suficiente, ¿me entiendes? Para esta preparación. Considero de que la preparación, pues, allá en Los Ángeles va a estar más concentrada, ¿me entiendes? Que en Costa Rica y eso, pues, nos va a dar muchas satisfacciones. ¿Ya en Costa Rica no estaban teniendo la concentración suficiente? Sí, había, estaba la concentración, ¿me entiendes? Pero como que ya se nos estaba saliendo un poco de las manos, ¿me entiendes? Por ejemplo, que la comunidad nicaragüense que hay en Costa Rica es muy grande, pues, y eso, pues, como que ya se estaba saliendo un poco de las manos y el objetivo que nosotros queremos es que Román esté a un 100% concentrado. ¿Qué es lo que se llama Román?